La forma es hacer una reflexión fuerte y darse cuenta de que las empresas que están llamadas a ser distintas y de alguna manera cambiar, impactar el ecosistema en el que se desenvuelven, tienen que dar la discusión de en qué tema y cómo tienen que participar de la innovación. Hace tiempo que viene dando esa discusión, hemos definido un eje fundamental del crecimiento de la empresa a través de la innovación y hemos creado un área que se llama I más D más I, la antigua investigación y desarrollo, con una I más que tiene que ver con la innovación, termina siendo un lugar en donde las ideas que se investigaron y se desarrollaron terminan en algún lugar siendo un esquema concreto de negocio y de crecimiento para la empresa o para la nueva empresa alrededor de la que nos disparamos. En ese sentido, esta área de Asentio tiene cargada la responsabilidad de gestionar y administrar todos los esfuerzos de innovación de la empresa y hemos tenido en el año que va, 2017, y esperamos cerrarlo muy, muy bien. Hemos tenido logros muy importantes, han surgido proyectos muy serios, inclusive dos de esos proyectos que han surgido en el área de I más D más I están en este momento ya en una fase de generar productos para la venta de productos tecnológicos y lo que va a cambiar claramente el perfil de la empresa, por un lado. Y por otro lado, el haber participado, seguir participando en el ambiente científico y desde que esa área haya logrado la publicación de papers científicos generados en una empresa privada también nos hace un poco distinto al resto de la propuesta que uno ve. Claramente el nacimiento de Asentio tiene que ver con lo satelital, no lo vamos a abandonar, es nuestro principal eje, nuestro mayor esfuerzo está puesto en esto, pero además hay una mirada retrospectiva respecto a lo que uno va haciendo como empresa y encontrar que a medida que uno avanza en la complejidad de la industria satelital empieza a entender que tiene un montón de capacidades y va desarrollando capacidades en sus equipos técnicos y en la misma infraestructura de la empresa que le dan algún punto de pie muy serio y muy sólido para abordar otras áreas. Áreas que hemos también tratado de desarrollar, los verticales nuevos que hemos tratado de desarrollar, como el área de las telecomunicaciones, el área del análisis de la información, lo que ahora se conoce como la Big Data y el análisis de otro tipo de proyectos de sistemas críticos como son los sistemas de control satelital. Actualmente yo estoy participando en dos de esos proyectos, el primero tiene que ver con procesamiento de imágenes para detección de anomalías y buques, esto es entorno marítimo en el océano, es poder detectar barcos específicamente y el otro proyecto en el cual estoy también es poder detectar cultivos e índice verde para todo lo que es el agro, para el campo. Y en mi caso estamos en un proyecto que se llama Sabiamar, básicamente es un proyecto satelital liderado por Argentina y en este proyecto Asentio es el encargado del segmento terreno de la misión. Básicamente hay dos grandes segmentos en las misiones satelitales, el de vuelo que sería el satélite y el de tierra que es donde se hace todo el control y monitoreo del satélite y el procesamiento de las imágenes. En el caso de Sabiamar lo importante es que las mediciones van a ser de color de océano, que es un producto conocido en el ambiente científico y lo que permite es hacer una serie de productos, en este caso de todo el océano, o sea de todo el globo, de todo el mundo, que le permiten a la comunidad científica sacar ciertas conclusiones, como por ejemplo la productividad del mar, o sea mediante estos productos por ejemplo se puede calcular en qué zonas de la costa argentina hay más productividad, por lo tanto la pesca puede llegar a crecer en esa zona, o en qué zonas hay problemas de productividad, o sea que hay algún fenómeno que está afectando la zona pesquera, etc. La misión SAOCOM es una misión en conjunto con la Agencia Espacial Italiana, está en una fase avanzada ya del proyecto, porque tanto el satélite como los paneles solares, como las antenas del radar ya están terminadas y están próximas a ser integradas, así que bueno nosotros ahora lo que desde Asentio participamos, estamos desarrollando todo el software que conforma el segmento de tierra, mi rol es hacer el seguimiento de esos desarrollos, de esos diseños y todo lo que es planificación de las etapas de integración y testing. Actualmente nosotros trabajamos sobre varios sistemas, yo particularmente trabajo sobre la parte de procesamiento, donde se realiza el procesamiento de lo que se baja del satélite, para generar las imágenes y estamos en una etapa justamente de desarrollo, de testear esto y probar los tiempos y la calidad de los productos. El PMO es un área transversal a toda la organización, a todos los proyectos, es un área que fue incipiente y que fue creciendo y hoy genera servicios para la mayoría de los proyectos, desde las misiones que ya han transcurrido como SACD, la misión que está en transcurso, que es SAOCOM pronto va a terminar y la misión SAVEMAR hemos brindado servicios y para otros proyectos incipientes de innovación, también generamos, básicamente lo que hacemos es ayudar a los proyectos a llegar a buen puerto con respecto a la estandarización, a la gestión del proyecto, a las buenas prácticas, ayudamos a los chicos en actividades cuando el proyecto así lo requiere, actividades a veces más puntuales, y nos toca lidiar con los clientes externos en todo lo que es el tema de estándares internacionales, personalización de los estándares, a veces el trabajo parece un poco aburrido, pero cuando entras con esos desafíos y bueno, viene una norma de afuera con respecto a cierto punto, está bueno trabajar, trabajar con los ingenieros para llegar a un buen puerto y con los clientes. Vamos a empezar a recordar desde un punto muy muy importante que nuestro capital es el capital humano, o sea si vos me decís, decime que es Asentio en un solo párrafo chiquitito que se puede entender, es un grupo de gente muy muy talentosa que la empresa lo único que le aporto es un orden lógico para trabajar. Nuestro rol es mejorar lo que ya funciona, hacer que ande mejor lo que ya funciona, hacer cosas nuevas permanentemente, en algún momento eso te genera algún tipo de depresión y estrés en el sentido de que siempre estás haciendo cosas nuevas y nunca tienes oportunidad de lo que hiciste, llevarlo a la perfección o llevarlo a un lugar óptimo. Ya mucha gente, mucha gente joven sobre todo, busca renovar lugares de trabajo y desafíos. Dentro de la media nosotros no llegamos ni a 10 veces menos del nivel de rotación que tienen empresas como la nuestra, así que creo que algo de la contención del creativo lo estamos logrando. Y otro punto, contarte que a mí me da gusto siempre cuando me preguntan cuántos son, casi no poderte contestar, porque yo hoy te tengo que contestar somos 87 y dudo si los últimos 4 que incorporamos el mes pasado están en esa cuenta o no. O sea, la verdad que siempre me pasa esto y la verdad que me encanta que siempre pase eso porque nunca sé cuántos somos porque no sé si en los 87 están los últimos 4 incorporados. Yo creo que tener claro que lo que uno está pidiendo que aporte a la gente es trabajo intelectual. El problema es medir el trabajo intelectual. Hay muchos métodos que te dicen medirlo en horas, no funciona. Medirlo en objetivos, no funciona. Yo creo que lo que hay que medirlo es en compromiso. ¿Y cómo se ve el compromiso? Bebiéndolo. No hay ningún aparatito que te permita medir el compromiso. Acá ninguno de nosotros, no la gente que trabaja, sino ninguno de nosotros tiene horario. Fijo, si tenemos una banda horaria en la que, che, juntémonos en la oficina y trabajemos juntos en esa banda horaria, acá no existe el concepto de quedate horas a terminar lo que hay. La gente se queda porque sabe que tienen que terminar las cosas y porque las cosas están atrasadas. Yo creo que la clave es el compromiso, el horario, medir en horas, hombre. El esfuerzo de esto me parece que si bien lo hacemos y lo medimos, como para tener una idea y saber de costos y saber de organización, no es la manera. Esto se resuelve con compromiso y se resuelve con dejar lo mejor de cada uno, gestionar bien, avisar cuando las cosas no están yendo por el lugar que tienen que ir y no se va a llegar. La verdad que no presenta un problema, digamos, en gestionar esto, pero bueno, creo que somos un grupo de gente que ha aprendido de esto y la verdad que nos manejamos con otro día. Gracias. 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 Gracias.